Arrancamos este festival, esta novena edición del festival se hace desde el sábado 6 al sábado 13 de abril. Una semana, 8 días, donde vamos a tener 100 películas en todas las salas de la provincia. Este año hemos inaugurado nuevas sedes como Humahuaca, como San Pedro, como Ledesma, que van a estar incluidos como sedes oficiales a partir de esta novena edición. Y arrancamos con una película muy jujeña, haciendo homenaje a nuestro querido Tomás Lipán. Así que la película se llama Lipán, es de Gonzalo Calzada. Y con esa peli abrimos el festival. Pero el nuestro tuvo un objetivo concreto desde el inicio. Nació bajo la luz de cine andino. Esta construcción no existía en Latinoamérica. Claro. Entonces Jujuy fue el lugar inaugural de un estilo de festival, de una estética de festival, de un contenido de festival único. Y le tocó a Jujuy, porque no fue azaroso, ustedes saben, porque me habrán visto todos los años como carita repetida, presentando cada edición del festival, porque yo fui el que presenté cada edición. Así es. Y la idea era generar un espacio con un objetivo, que era desarrollar, promover el cine que representa a esta parte de Latinoamérica. No a ninguna otra. Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y la Argentina.